vamos a hablar de los remates de cómo mejorarlos cuando empiezan se ven muchos remates que no tienen demasiado demasiado gracia demasiado sentido no nos ponemos a jugar con la guía al final nos salen cosas así y bueno no hay gente que lo deja pero bueno les voy a enseñar cómo se puede mejorar primero voy a sacar una copia de la figura con una punta de lápiz porque así veremos qué posibilidades tenemos qué anchos que diámetros y hacer un poquito de diseño también se puede hacer a ojo pero bueno vamos a hacerlo así así les puedo explicar combinar práctica y teoría y explicar cómo se pueden mejorar bien ya tenemos esta copia hecha muy flojita pero bueno la voy a mejorar con rotulador con marcador y luego ya la de aquí la repaso aquí hay uno más grande uno más pequeñito otro más pequeñito y viene esa grande veremos cómo se puede cambiar un poco lo pongo en limpio y seguimos bien como parece que aquí tengo un poco más de diámetro será donde haga una gota y en base a que hago la gota aquí o la cebolla como llaman en realidad representa una una llama esto viene desde los candelabros antiguos que se utilizaban en las iglesias y representan llamas no aquí tenemos el complemento de la cebolla aquí tenemos una holgura estrecha y ésta será la base de acuerdo ya veremos qué podemos hacer en la base entonces aquí pues se abre aquí tenemos un otra vez un diámetro que podríamos aprovechar podríamos irnos hasta hacer el final aquí que quizás por proporciones sería mejor o hacer una bola aquí para que vean que hay más recursos aprovechar la bola volver a hacer un corte e incluso podemos hacer una mini llama aquí y aquí al final más o menos se trata de identificar elementos una cosa es diseñar y otra realizar entonces claro estamos aprendiendo a realizar no a diseñar se juntan las dos cosas por eso hay que separarlas es como cuando perdón es como cuando uno aprende un instrumento una guitarra o cualquier otro una cosa es aprender canciones ya hechas que es con lo que se aprende a tocar la guitarra con canciones de los beaters y otra es animarse a componer pero no tengan ustedes pena de agarrar diseños de finales y copiarlos porque es como se aprende haciendo diseños que ya están hechos que funcionan o de balaustres o curvas que les guste y a partir de ahí ya después crearán pero no se puede uno poner a pretender crear cuando no conoce las reglas de composición no podría hacer ninguna canción en cambio aprender a tocar la guitarra pues sí entonces bueno si te van sonando las formas pues puedes pretender diseñarlas no pero si no pues se copian y hay unas fórmulas que han funcionado más como estas de las gotas y de los todas las curvas que les expliqué en la parte de curvas de los boceles aquí tendremos peso este quizás no me gusta porque es demasiado grande a veces para aprovechar la madera que debemos hacer cosas muy grandes si no y no quedan bien lo haré más pequeño hasta aquí bueno como es para un ejemplo esto se puede hacer una escocia cuando conoce las curvas pues ven en lugar de hacer una curva que conecte con este hacemos la escocia hacemos un pequeño filete aquí y entonces sacamos la gota quedará mejor de acuerdo entonces es cuando tenemos los recursos para para trabajar bien aquí abajo haremos un uno recto pero tiene que ser más pequeño para no quitar protagonismo a la gota y podríamos hacer uno que me gusta a mí que es hacer un bocel invertido aquí que le da y luego está bien esto de aquí un toro que siempre acaban bien un filete y ya aquí estaría la inserción de dentro bueno pues ven ya he hecho un poco de diseño falta esto de aquí como lo acabo tiene que ser un filete después de una redonda y una curva así bien teniendo un poco de diseño podemos realizar vamos a a probarlo a ver si salvamos este dibujo y lo convertimos en algo más interesante